Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de la posibilidad de tener un título aquí en los Estados Unidos porque bueno, parte de hacer tu sueño americano es estar preparado para eso y si no tienes una carrera académica te la ofrecemos allí y si me dices que no, que ya tienes una carrera y quieres continuar con ella, quizás una maestría es lo que te viene bien y ellos también te pueden ayudar, lo puedes hacer en inglés y en español y no le tengas miedo al inglés, una vez que te inscribas ellos te van a ayudar de forma gratuita con el inglés y lo puedes estudiar en el campus y también en tu casa, además vas a tener siempre el apoyo de una institución que siempre está pendiente de ti y de su comodidad, tuvimos hace poco una feria de empleos y carreras así que no pierdas la oportunidad de estar siempre bien acompañado y con un título universitario y conviértete en profesional con Urbe University y volvemos, volvemos porque estamos con nuestro querido Fernando Javier, nuestro coche espiritual. Claro que sí, Fer está ahí conectado y Fernando obviamente las elecciones que acaban de ocurrir el pasado fin de semana en Chile trajo un elemento histórico porque el gobierno pensaba que podría tener una nueva constitución que daba señales de comunismo, ¿qué pasó? Que Chile detuvo completamente a Boric y si él va a tener un nuevo plan para llevar esta constitución a cabo. Yo dije que no se iba a hacer. Así es, así es. Realmente los chilenos, gracias a Dios, se están despertando de nuevo, se han dormido un poco, se habéis dormido amigos, pero los chilenos no son tontos, evidentemente querían un cambio, lo necesitaban, a veces necesitamos cambios, es una manera un poco de que despertemos y que a lo mejor nos pongamos luego más tensos y más preocupados que lo que han hecho los chilenos. Con todo el amor, un beso para Chile. Pero realmente el tema de este señor, de Boris, ¿qué ha ocurrido? Quiere cambiar todo porque piensa que el que ha fallado realmente es su equipo. Y no, Boris, el que has fallado eres tú y el que no quiere esta nueva constitución es el pueblo chileno, ¿vale? Entonces, ¿vienen problemas para él? Sí, cuidado. Tienen el colgado, tienen la justicia, tienen la luna, se le vienen momentos muy complicados y muy difíciles para el siguiente año que a lo mejor incluso podríamos decir que a lo mejor quieren que se vaya. ¡Ay, Dios mío, que lo sacan! Eso está complicado, pero también quiero hablar acerca de Colombia, porque bueno, mucho hemos hablado acerca de monómeros, que va a salir la verdad, que van a salir los famosos papeles, que se va a dar el Estado de Cuenta, pero no veo nada. ¿Será que Colombia se va a quedar con monómeros? Vamos a ver qué va a suceder ahí. Bueno, ahí está la fuerza, está luchando por conseguirlo, ¿vale? Vamos a ver si realmente... Ahí está la luna. Es que hay unas cosas aquí un poco ocultas, ¿eh? Está rara la cosa, está rara. Pero yo sí siento que van a luchar, tienen la justicia, tienen la fuerza. Es verdad que hay como personas intentando evitarlo, ¿vale? Vamos a ver rápido. ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, hay mucha lucha todavía por el camino. La idea de él es quedárselo, pero vuelvo a repetir, tiene ahí el juicio, tiene el loco, tiene el colgado. O sea, como que va a atravesar totalmente, va a tener que negociar o alguna situación todavía complicada, pero está que Colombia se quede de nuevo como monómeros. Precisamente hablando de Colombia, pues el hermano de la desgraciada Piedad Córdoba, sí va a ser extraditado, porque Colombia decide extraditar al hermano de Piedad Córdoba, Córdoba la desgraciada. Hombre, yo creo que cuando cometes un dilito, lo lógico es que te pillan, es que lo pagues, ¿no? Bien soy yo. No sé, yo soy de esos, ¿vale? Entonces, es que no le va a quedar más remedio. Es que aunque él ha movido unas fuentes y ha movido, ha hecho todo lo posible, la situación está complicada, todavía falta un poquito, todavía cuidado, que alguna sorpresa todavía podemos tener, ¿vale? O sea, pero tiene la justicia, tiene el mago, tiene el juicio, tiene el loco. Yo creo que al final sí se extradita, yo creo que al final sí se va fuera y sintiéndolo muchísimo, porque él, de alguna manera, evidentemente la relación que tiene con Piedad es muy fuerte y es que es el hermano de Piedad. ¡Ay, caramba, caramba! Bueno, ahora de Colombia quiero saltar para acá a los Estados Unidos y es que mucho ha sido el revuelo de los papeles que fueron confiscados en Mar-a-Lago, en la residencia de la Florida del expresidente Trump. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Son peligrosos estos papeles? Ayer estábamos hablando incluso que se habían descubierto dentro de esos papeles acerca de actividad nuclear de otro país. Bueno, ahí tenemos el mago, tenemos el diablo y tenemos los enamorados. ¿Esto qué significa? Yo creo que son estrategias que realmente los grandes políticos, los grandes presidentes tienen, de un poquito ver cómo va otro país. O sea, es como una investigación, pero yo creo que eso lo hacen todos los países, ¿eh? Tienen el diablo. Entonces, realmente que le pueda perjudicar, no. Yo para mí realmente es como ha ido investigando para si ocurriera algún tipo de problema, saber por dónde contraatacar, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, Fernando, tenemos muchísimas personas conectadas en nuestro canal de YouTube en este momento y queremos agradecerle, por supuesto, pero hay una pregunta particularmente de Zoraida Moreno que nos tiene pensando y dice, esta semana hubo muchísimo movimiento o movimiento fuerte de aviones en Maracay y Palo Negro. Se habla además que podría ser extraoficialmente que podría ser movimiento de aviones militares. ¿Por qué este movimiento tan continuo en cielo venezolano de aviones militares? Bueno, vamos a ver qué dicen de los aviones. Tenemos ahí... A ver, tenemos la emperatriz, tenemos el juicio, tenemos otra vez la luna. Estamos con mucha ocultación de historias en el día de hoy. Hablan de cosas ocultas, o sea, quiere decir, hay algo que a lo mejor desconocemos. Si es verdad que se están moviendo las energías también y sobre todo realmente hay que estar un poquito pendiente de qué también transportan y qué sacan de Venezuela. Lo acabo de decir hace unos minutos atrás. Vienen con cambios, pero vienen también con salidas de cosas del exterior. Quiere decir, cuidado, venezolanos, con vuestro dinero y con el oro, porque están diciendo que se va de nuevo, ¿eh? Que se va, que se va, Claro, Rafao, Fernando. ¿Los militares traicionan a Maduro? A ver, yo creo que aquí no solamente que los traicionen, que ya hay muchos que lo han traicionado por detrás, eso lo sabemos, eso ya lo he dicho hace un tiempo atrás también, pero los militares el problema es que como que no pueden hacer nada hasta que alguien dé una orden. Si es que todo el mundo está esperando que se dé esa orden. Si no llega, pues seguimos como estamos siempre, no por otra cosa. Pero vuelvo a repetir, hay muchos militares que ya no quieren a Nicolás Maduro, ¿eh? Mucho más de lo que nos imaginamos. Bueno, Fer, continuamos con nuestras plataformas digitales por el canal de YouTube. Está Félix Constante con esta pregunta. ¿Y qué quiere saber por el estado de salud de la reina Isabel? Si se va a recuperar o si vendrá nuevo rey para Inglaterra o para el Reino Unido. Esto a raíz de que el día de ayer y esta mañana fue confirmado aquí en Horas de los Estados Unidos que la reina se encontrará con orden de reposo en este castillo en el norte de Escocia y ya no estará en Buckingham. Así es. Por primera vez y estos días recibió a su primer ministro número 15 desde que asumió la corona. ¿Cómo está ella? ¿Qué va a pasar? A ver, yo la veo delicada. Como dijimos además la semana pasada, creo que fue que ya venía problemas para ella, que es que están las últimas. Si es que ella tiene algo, tiene una enfermedad, algo ahí que no sabemos que no ha salido de la luz, pero tiene la carta del juicio. O sea, a quien no le queda mucho tiempo a esa señora. Entonces, es como si estuviera moviendo todo muy rápido para que las cosas se queden como muy bien hechas. Lo único que su partida lo que va a traer realmente es una gran pérdida económica y monetaria para el Reino Unido. Que os dije que venía un retroceso económico, ya viene, ¿vale? Y la pérdida de ella va a hacer todavía que Inglaterra atraviese un mal momento a nivel económico y financiero, ¿eh? La reina es la reina. ¡Ay, Dios mío! Mi querido Fer, qué bombazo. Se nos quedan muchas cosas que he conversado contigo, pero vamos a recordarle a la gente la posibilidad de hablar con Topacio Imperial. Pues también, amigos, amigas, semana que viene sí o sí estoy, ¿dónde? En Tenerife. Así que, amigos, amigas, toda la gente hermosa que estéis en Tenerife, que queréis dar un abrazo a Fer, que queréis verle, que queréis una consulta, pues también lo vais a poder hacer corriendo. Pide tu cita porque cupo limitado, más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla. Y nos vemos en las islas, en Tenerife, próxima semana. Os quiero que tengáis un feliz fin de semana. Mi querido Fer, muchísimas gracias. Después te voy a contactar porque resulta que yo tengo un novio, él no lo sabe, yo tengo un novio. ¿Dónde? Que no me gustaba, un greñero que tenía y se cortó el pelo. Ah, eso es para que después me echen la carta. Este es el hombre, Jason Momoa. Jason Momoa ha hecho realmente historia causada conmoción en las redes sociales porque es conocido tanto por su cabello tan largo. Se siente extraño en este momento, dice él. Realmente se siente hasta la brisa en su cabello. Se siente el aire. Estoy cansado de estas botas plásticas. Está cansado. Bueno, debemos recordar que su imagen ha sido icónica para series como Game of Thrones, donde se hizo realmente popular y toda la secuela de Aquaman. Pero, ¿será que viene otra película? ¿Será que viene otra cosa? Y por eso, porque los cambios radicales de cabello, por experiencia propia que he visto en el canal, es porque hay personajes. ¿Será que viene Miami? Vamos a hablar. Mi querido Fer, después quiero que me echen la carta con Jason Momoa. Ella quiere a Jason. Muchísimas gracias por acompañarnos y toda la gente de Tenerife pendiente que nuestro coach espiritual pronto va para allá. Así es. Con eso ya volvemos con un poco más de chic. Y mucho más. Ya venimos, vale.